Yo soy Isaías Moreno y este es el programa número uno de Música Regional Mexicana. José Sergio Vega Cuamea, mejor conocido como Sergio Vega El Chaca, nació un 12 de septiembre de 1969 al pie de la sierra en el ejido de Gornos, ubicado en el centro del estado de Sonora. Sergio Vega deja un gran hueco ahí porque es un gran artista, fue un gran artista y lamentablemente son de los que se dan, dice mi abuelo, son los que se dan maceta. Tú eres la número 20, divertida nunca y aburrida siempre. Sergio Vega, si no es que ya se había convertido, se estaba convirtiendo en uno de los íconos de la música como balada, banda. Por naturaleza, a ver si un día de estos vas y te confiesas y pides perdón por mala persona.